Buenas tardes a todos, señoritos del criaturas del infierno y más bestias. Hoy he vuelto aquí, estoy en un piso nuevo, vamos a preparar hoy un queque barra bizcocho para los que no sepan las palabras canarias, vamos a preparar hoy un queque de mesquillo y yogur, ¿vale? Vamos a hacer una mezcla ahí bastante buena. Y nada, hoy me acompaña Siria, que es la que ha tenido la idea de hacer este pesquillo sobre el queque. Y nada, vamos a ponernos a ellos. No se pierdan el programa de hoy. Primero, vamos a decir lo que tienen que comprar. Lo primero, un molde donde podréis poner el queque. Sí, el molde, como han podido ver. Y los que me conocen, el molde es de Star Wars. Pueden hacer lo que quieran, pero vamos a hacer un bizcocho, un queque de Darth Vader. Necesitaremos también el escuillo con la gau, o chufli y flau, lo que tú quieras. Aceite. Huevos. Un yogur. Un yogur da igual la marca, el sabor, el contenido, da igual. Un yogur. Levadura o gordo royal, que viene a ser exactamente lo mismo. Azúcar, ya puede ser azúcar blanca o azúcar mojero. Y harina. Muy bien. Pues nada, vamos a empezar. Lo primero que hay que hacer es embadurnar el molde con mantequilla o... Exacto, ¿esto qué era? Margarina. Mantequilla o margarina. Yo me cuido, soy un chico sano. Voy a tomar margarina. Pues nada, vamos a empezar. Como estáis viendo aquí ahora mismo, estamos expandiendo la mantequilla, en este caso margarina, por todo el recipiente, que a continuación llenaremos con harina, para evitar que nuestra masa se pegue a la hora de hacerla y sea mucho más fácil para sacarlo. Vale. La mantequilla sobrante, a ser posible que vayáis haciéndolo con la mano por capas, sin dejar demasiado... demasiado hueco. Vale. Y si os quedáis con la mano, como nos hemos creado nosotros, pues hay que usar el fregadero. ¡Chócala! Una vez ya limpiadas las manos de mantequilla, vamos a esporborear la harina dentro del molde, para evitar que se pegue. Teniendo en cuenta que no vamos a volver a utilizar la mantequilla, pues, a ser posible, guardarla en el deber. Lógica. Y no la guardas, la dejas ahí, eres la poña. A continuación, vamos a echar la harina en el molde, da igual que sobre, lo mejor es que haya bastante. ¿Cómo vamos a hacer la palestación? Vamos a hacerlo aquí, por si acaso. Nos falta una mesa plegable. La producción, ¿vale? La producción no nos ha dado presupuesto, solamente ha dicho, mira, compra todos los ingredientes o chili que nos traiga de la casa y ya está, porque aquí no... nadie nos apaga. Cogemos la coca y que es la harina. Como veis, se va a quedar la harina totalmente en el fondo, pues, para que llegue a todos los rincones, poquito a poco... Me la tiras del suelo, ¿vale? La vas espolvoreando. Poco a poco me la vas tirando al suelo y después la espolvoreamos. Cogemos del suelo, no, se va a jugar a la tarde. Cogemos, venga, vamos a hacerlo, porque si no... Bien, bien, me vas a... Me vas a ensuciar el suelo, porque... Una vez lo tengamos todo lleno de harina, pues, la harina sobrante la depositamos o en la papelera o en este caso se da en el pegadero. ¡Vamos a ensuciar, vamos a ensuciar! Una vez quitada la harina sobrante, ahora nos dispondremos a hacer el potique del queque. Eso sí, la paro las manos porque vas a cobrar un mal. Bueno, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita? necesita un bol así de grande no tan grande pero viene bien porque si no después cuando esté patiendo va a salpicar y prefiero tener un bol grande y ir haciéndolo para que no haya salgarino como antes pasó con la mantequilla margarina para nuestro queque vamos a necesitar unos ingredientes muy sencillitos ya lo dijimos antes pero lo volvemos a repetir para mayormente para decir la cantidad porque no es echar una gallina dentro del queque para nuestro queque necesitaremos tres huevos un yogurt y cuando hayamos depositado el yogurt el mismo casito nos sirve para echar 1 de aceite 2 de azúcar y 3 de harina cuando tengamos la masa completamente hecha que se haremos a continuación las cucharaditas de nesquid a nuestro mundo a ver pito como habla, eso es algo increible un huevo mirá que todo sufrido que está enseñando cáscara eso no se nota ya de lo conocía sabes la cosa es que hay que romperos sin que la cáscara entre dentro del bol pero aquí la señorita que viene a hablar pues se cree que estamos aquí en una fiesta vamos a tirar huevos se hace así mi niño y con la telita para espiar de acuerdo pues tan delicadamente como ha explicado mi querido amigo es que mi madre me enseñó a hacer tortillas y claro se aprende no se acabaste detalle importante cada vez que pongamos un ingrediente hay que batirlo si ponemos los huevos hay que batirlo al poner el aceite hay que volverlo a batir y así sucesivamente para que sea un poco más fácil tener la masa gracias por el consejo ya me he batido los huevos vale ahora vamos a echar el yogurt yogurlado de mi palo vamos a echar ahora el que era eso la levadura adiós ahora mismo tenemos el casito de yogurt lleno de aceite de oliva a continuación estoy llenando la misma tarrina del yogurt con azúcar luego las especias y después las cosas bonitas y después las cosas bonitas así la demos de azúcar nenas acabo de llenar esto tres veces vale que no me eches cocaína en la cara una vez ya echar la harina y batirla ponemos ya a precalentar el horno a unos 180 grados aproximadamente y no le ha puesto la temperatura antes cortamos y siria me dijo voy a parar a entrar al horno solo lo deja encendido pero no ha puesto la temperatura me encanta no ha puesto la temperatura no ha puesto la temperatura vamos a echar una taza y media de nesquip para que quede así en plan chocolateado pues vamos a batir cuidado una vez ya batido todo se quedara en este aspecto vamos a intentar que no se caiga pero este aspecto como mis anteriores videos mas o menos la mezcla de chunguesa pero con mejor aspecto claro porque como no estaba yo se pierde en el molde equitativamente es decir palabras extrañas que nadie entiende una vez echado los ingredientes ya batidos en el molde se quedara un aspecto así vale puede hacerlo el horno ya esta bastante calentado esta bastante caliente y vamos a introducirlo ay me quemo muy bien también vamos a decir si pueden poner el fuego lo pongan el fuego de abajo porque saben que el horno siempre se divide en fuego de arriba y fuego de abajo ya lo ponemos a que temperatura tienen que estar señor a 180 grados en precalentado y para asegurarse de que no se nos queme lo tendremos que tener 30 minutos a 170 grados o 160 ahora es esperar a esperar señores esperemos que todo salga a mi bueno después de 45 minutos bueno cada uno porque aqui pueden ver que hemos hecho dos vamos a ponerlo así porque no pueden ver hemos hecho dos vale el primero no tiene nada osea me refiero es el queque o bizcocho sin nada osea recién sacado del horno le dimos la vuelta y pim pam pam en cambio a este le hemos puesto nocilla o crema de cacao lo que quieran por encima ya que somos golosos somos golosos y nada le hemos puesto esto para que quedara mas bonito vale y mas presentable mire que bonito que queda no lo vamos a mover mucho para que vea pero listo ehh bueno espero que hayan pasado como una buena tarde mañana noche madrugada lo que hayan o lo que quieran mientras hayan visto este video espero que lo hayan pasado bien y ahora sepan hacer un queque bizcocho de cualquier cosa porque no se lo hemos hecho desde el video por el molde pero ustedes pueden agradecer de cualquier cosa de lo que quieran vale y nada espero que lo hayan disfrutado y suscríbanse al canal cualquier cosa me lo dejan en comentarios de aqui abajo o me mandan una receta o lo que quieran yo intentare hacerla y lo que salga igual que hoy ha venido Siria yo estaré solo con vuestra receta podré prender fuego en la casa asi que un saludo y buenas noches muchas gracias Siria espero que lo hayan pasado bien